Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca automotriz Bavara BMD, porque BMD compra a Alpina y como dice aquí el título Unión de Futuro bueno, como sabemos la firma automotriz Bavara de Múnich incorpora su propiedad a esta reconocida compañía dedicada a la personalización de sus modelos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos durante las recientes horas BMD anunció una importante adquisición y es que el fabricante automotriz Bavaro se hizo con los servicios de una marca bastante popular dentro de la cultura de la personalización de vehículos esta empresa se llama Alpina, ambas entidades acordaron no revelar ningún detalle financiero acerca de un acuerdo que aún debe recibir la aprobación antimonopolio para que pueda llevarse a cabo, por parte de esta compra, Alpina seguirá construyendo versiones modificadas de los productos de la firma automotriz de Múnich hasta finales del año 2025 en el comunicado de prensa emitido por la marca automotriz Favara no se especifica qué sucederá con el reconocido preparador alemán luego de esa fecha pero sí se sabe que éste dejará de producir sus vehículos en sus instalaciones de Bajlow para ese entonces, es por ello que BMD ofrecerá a sus clientes, a las personas que pierdan sus trabajos un puesto ya sea dentro de la propia empresa o en alguno de sus proveedores o socios de desarrollo en el comunicado se explica que el negocio, servicios, repuestos y accesorios para la cartera de vehículos de BMD Alpina existentes y heredados seguirá en la ubicación de Bajlow eso quiere decir a largo plazo, además no existirán cambios en la corporación postventa que existe así mismo como parte de una cooperación estratégica entre las dos entidades va a existir una mayor expansión del negocio de servicios de desarrollo existente para BMD fuera de Bajlow y bueno, en el anuncio de adquisición de parte de la marca automotriz Favara se señala que la transformación hacia la electromovilidad y el aumento de la regulación en todo el planeta en particular la legislación sobre emisiones, la validación de software y los requisitos para los sistemas de monitoreo y asistencia al conductor hacen que operar una pequeña entidad como Alpina sea cada vez más complicado esta fusión permitirá que Alpina permanezca dentro del mercado hay que recordar que Alpina se fundó de manera oficial el 1 de enero del año 1965 con un enfoque en la personalización y en los deportes de motor de la firma automotriz alemana a finales de la década de los 1970 esta compañía comenzó a fabricar coches de pasajeros basados en productos de la firma automotriz de Múnich mientras que en el año 1983 se registró como fabricante oficial automotriz la autoridad federal de transporte motorizada de Alemania en Flensburg y bueno, en Flensburg eso quiere decir y bueno, en el año 2021, o sea, el año anterior Alpina fabricó más de 2.000 coches convirtiéndose dicho año en el más exitoso de su historia gracias a las ventas de mercados como Europa, Japón, Medio Oriente y Estados Unidos bueno, reconocimos los desafíos que enfrenta la industria automotriz desde el principio y ahora estamos marcando el rumbo correcto para Alpina y para nuestra empresa familiar Boven Siepen esto marca el comienzo de un nuevo capítulo tanto la marca Alpina como nuestra empresa son extremadamente deseables tomamos la decisión consciente de no vender a Alpina a cualquier fabricante porque BMW y Alpina han trabajado juntos y han confiado el uno en el otro durante décadas es por eso que la decisión correcta desde el punto de vista estratégico para que la marca Alpina sea administrada por BMW Group en el futuro eso es lo que dice el codirector general de la empresa Alpina Andreas Boven Sieper y con esto me despido, adiós, camifuera, chao